Me enseñaste a verle un lado más bonito a las cosas Pero cada que no estabas, lo arreglabas con rosas A veces te enojabas, no más porque sí Igual lo que ha pasado nos trajo hasta aquí Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar, busca la arena y la sal Fuiste un cobarde que supo cambiar Porque el amor es incondicional Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas pases te fallé, pasé por cada calle Y me tuve que perder, para encontrarme, bebé Y aunque pasen los años, más nos enamoramos Y aunque pasen los años, más te quiero, mi amor Te quiero, bebé Te quiero, bebé El amor pa' ser perfecto Ay, bebé A veces el tiempo no te da locura Cuando te veo, te como con el pensamiento Siento el amor justo en el burto y la locura Y si yo, de tus ojos me enredé ¿Cómo le voy a explicar a mi cama? Si tú no estarás, me dijera si hablará Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Ay, me tuve que perdón Ay, me tuve que perder, para encontrarme, bebé Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar, busca la arena y la sal Fui una cobarde que supo cambiar Porque el amor, porque el amor es Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Ay, me tuve que perder, para encontrarme, bebé Y aunque pasen los años Aunque pasen más Más nos enamoramos Ay, te quiero ver Y aunque pasen los años Aunque pasen más Más te quiero, milo Ay, te quiero ver Te quiero, te quiero Una bachatita por el corazón Sofía Hey, yeah Un super daddy 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 Un super daddy